¡Hola, hola! Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles. El día de hoy nos acompaña Evelyn, que seguramente tiene preparadas algunas actividades para seguir aprendiendo en casa. ¿Verdad, Evelyn? Evelyn, ¿no vas a saludar a las familias que nos ven desde casa? ¡Bienvenidas y bienvenidos a todos a un día de juego! ¿De juego? Bueno, tal vez un poco, pero también de trabajo y aprendizaje para todas y todos, ¿verdad? ¡Claro! Hoy estoy preparada para aprender, pero jugando. ¡Y tú vas a jugar conmigo! Ya sabes que me encanta jugar, pero antes vamos a ver a Jolisto, que tiene para todas y todos unas excelentes recomendaciones para cuidar nuestra salud. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Qué tal, Adriana? ¿Te gustó la forma en que saludé a todas y todos hoy? Me sorprendiste mucho con tus lentes. Ay, y cuando dijiste que hoy era un día de juego, eso en verdad me emocionó mucho. Espero que en casa estén tan emocionados como tú, porque el día de hoy ¡vamos a jugar! ¡Me encanta la idea! Pero, ¿a qué vamos a jugar hoy? Te voy a dar una pista, pero déjame pongo mi sombrero, permíteme. A ver... Ahora sí estoy lista. Tomás y caballeros, niñas y niños, en secreto será revelado la misteriosa pregunta... ¿A qué jugaremos hoy? ¡Será respondida! El día de hoy nos divertiremos con ambientes, objetos y elementos que permitan a las niñas y a los niños jugar, manipular, dramatizar y convertirse en eso que tanto sueñan o admiran. ¡Hoy jugaremos al juego de rolés! ¡Bravo, Evelyn! Te convertiste en una excelente presentadora. Ahora entiendo por qué traías tantos objetos y cambiabas tu voz. Me descubriste, Adriana. Como ya lo hemos platicado, el juego es una actividad necesaria y fundamental para las niñas y los niños. Pero cuando los acompañamos con ambientes, objetos u otros elementos que le permitan asumir diversos roles, estaremos ofreciendo oportunidades para favorecer su capacidad de participar, decidir, resolver problemas e imaginar. Además, el poder convertirse en una doctora o en un bombero es una forma de investigar y comprender el contexto que les rodea. ¿No es así, Evelyn? Así es, Adriana. El juego de roles se convierte en una oportunidad donde las niñas y los niños conquistan, crean e imaginan su mundo y otros mundos. ¿Qué podrían hacer las mamás, papás o cuidadores para crear esas oportunidades de juego? ¡Excelente pregunta, Adriana! Vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿listos? Cierren los ojos. Y por un minuto, regresen a ese lugar y a ese momento cuando eran niñas o niños. ¿Qué juego de roles era el que más disfrutaban? ¿Con quién jugaban? ¿Cómo se sentían al ser los protagonistas de sus juegos? ¡Ay! Yo recuerdo que jugaba a los vaqueros y me sentía muy orgullosa de ser la vaquera más veloz. Yo me convertía en un piloto de autos y le ganaba a mi hermano en todas las carreras. Las posibilidades de juego son infinitas. Me imagino que en casa también recordaron juegos increíbles. No olviden que nuestro lugar en esas interacciones será el de adultos dispuestos a jugar. Adultos capaces de enriquecer los juegos siguiendo la iniciativa de las niñas y los niños. Y debemos ser acompañantes que disfruten formar parte de la Hora del Té elaborada con esas ricas hojas de jardín. Oye, Evelyn. Y hablando de adultos dispuestos a jugar... Ya vamos a jugar, Evelyn. Veo que estás listísima para jugar, Adriana. Y allá en casa. ¿Ya están listas y listos? Prepárense. Porque hoy nos divertiremos mucho jugando con este material que les preparé. ¿Lista? ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¿Las podemos explorar, Evelyn? ¡Claro que sí, Adriana! A ver, escoge una. Pero después de que la abras, vamos a intentar imaginar qué juego de roles podemos idear con lo que encuentres dentro de esa caja. ¿Sale? Sí. A ver. A ver si me... ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ay, mira, sombreros! ¡Uy, mira! A ver, a ver, ¿qué podré hacer? Vamos a ver qué es esto que tenemos por aquí. ¡Mira nomás! ¡Ay! ¡Ay, para regar esa plantita! ¡Yo quiero una de estas! ¡Ay! ¡Una cubeta y una paleta! ¡Mira nomás! Mira, Evelyn, con esto podemos jugar a los granjeros o a los jardineros. ¡Sí! ¡Muy buena idea, Adriana! Los objetos y materiales solo cobran vida a través de las interacciones que las niñas y los niños tengan con ellos. Así que a jugar a ser jardineras y jardineros, Adriana. Podrá resultar muy divertido. ¿Les gustaría ver a la jardinera Ana Paula? ¡Por supuesto! ¡Vamos a verla! Y mientras, pues ándale, vamos a ver qué encontramos aquí para regarla. Esta planta y esa otra, y esa otra. Y luego podemos agarrar. El día de hoy es un día muy soleado aquí en la ciudad de Pachuca. Y por ello voy a invitar a Pau a jugar a la jardinería. Los materiales que vamos a ocupar son cubetitas de distintos tamaños, herramientas para jardín, una regaderita. Y un poco de agua que está en la cubeta de acá abajo. Ven, Pau, vamos a jugar. ¿Dónde es esto? Esa es la palita para que puedas echar a tu tierra. ¡Qué guapa te ves! ¿No? ¿Ya me lo pongo? A ver... ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo me veo? ¿Sí? Mira, ¿qué es? ¿Ya sacas tu cubetita? No. ¿Qué es ese? Ma. ¿Está ahí aquí adentro? Agua. ¿Ya la sentiste? Sí. ¿Cómo se siente esa agua? Ay, fuerte, jardinera. Un poco más fuerte. Toma. Vamos a mezclar la piedra. Ese se llama rastrillo. Mira, Adriana. Yo tengo una caja por aquí. A ver. Vamos a explorarla. A ver. Sombreros. Y hay dinosaurios. Toma uno. Me pondré otro. Otro sombrero. ¿Qué más hay? ¿Hay lupas? Toma. Mira. Una pala. Creo que podríamos jugar a los exploradores. Me encantaría ser un explorador y buscar objetos. O quizás algún fósil de dinosaurio. Vamos a jugar, Adriana. Sí, sí. Y yo voy a excavar con esta palita. Y tú puedes buscar huesos con esa lupa. Y va a ser muy divertido, tía. Mientras Adriana y yo jugamos a los exploradores, los invitamos a ver la siguiente actividad. Sí, sí. Vamos. Vamos, vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melisa Ortiz y los saludo desde la ciudad de Pachuca, lugar donde laboro como docente de un centro de atención infantil. El día de hoy, considerando que la exploración y el juego son experiencias básicas, organicé un ambiente de aprendizaje para Santi, en el cual, a través de la manipulación y de la experimentación libre con diversos materiales, podrá imaginar, crear y jugar a lo que más le gusta hacer, un paleontólogo. No, 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 no. ¡Qué divertido se ve jugar a la paleontología, ¿verdad? Sí, Adriana. El juego de roles permite a las niñas y niños explorar el mundo que les rodea, así como conocer e identificar algunas de las actividades que realizan los adultos en todo su entorno. ¡Oh! Vamos a ver el siguiente video. ¡Disfrútenlo! ¡Vamos! Yo soy maestra, entonces no se cayó esta muñeca, ¿sí? La pelota se cayó. ¿Qué tienes aquí, Payela? A ver, a ver, ahí está. Tienes un muñeca. Bien. A ver, yo me voy a dar la lluvia, está mi papá. Entonces. Muy bien. Y. Chicos. Este es mi mamá, mami. Dice mamá. Dice mamá, mamá, mamá. Dice mamá. Ya, mira, dice mamá. Entonces dice mamá. Sí. ¿Escúce? Este es aquí, Gato. Bien. Este es aquí, aquí. Bien. Sí. Eso. También. Sí, la abuela. Esta, yo. Entonces yo, es la de mi cole. Entonces, aquí la de mi cole. Mira, este es Nicole. La de mi cole. Y nos gusta. Sí. Cato. Sí, Cato. Sí, loso. Sí, ver luces. Sí. Pingui. Azul. También. Si les gusta crear ambientes con elementos u objetos no estructurados que puedan responder a las necesidades creativas de las niñas y los niños, lo que hay aquí les va a encantar. Es una excelente propuesta para dar rienda suelta a toda la imaginación. Y ahora sí, exploremos esta caja, Adriana. Por supuesto. Veamos, ¿qué hay? Vamos a ver qué objetos hay adentro. Una caja. Ahí. Este tubo de cartón. Una manta roja. Unos vasos. Cinta. Listón. Hojas de colores. Pegamento. Más listón. Bueno, esto no sé cómo se llama, pero es como un listón. Ligeras. Periódico. Creo que ya. Y hay más telas. Hay esponjas. Yo creo que esta me va a quedar muy poco. Espera. ¿Estás segura que podemos utilizar estos materiales en un juego de roles? Claro que sí, Adriana. Como bien lo decías, hay materiales que despiertan la imaginación y alimentan la capacidad creadora. Estos cartones y papeles nos permitirán construir los objetos o ambientes necesarios para jugar a hacer lo que nosotras queramos. Ay, tienes razón. Ya lo habíamos platicado. No me imaginaba que los podríamos usar para hacer un juego de roles. Pero, ahora que lo pienso, con estos papeles puedo hacer un telescopio para jugar a los piratas. Y con este periódico puedo hacer mi sombrero. ¡Qué padre, Adriana! Yo con esta tela puedo hacer la capa de caperucita. Y mi canasta será con esta cajita. Sí, yo seré caperucita roja. Y yo seré un pirata. Vamos a construir. Manos a la obra. Y yo seré caperucita roja. Y yo seré caperucita roja. Y yo seré caperucita roja. ¡Suscríbete! 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 Y voy a jugar con el lobo, porque ahora ya somos grandes amigos, Adriana. Oye, ¿y si el mejor pirata mira lejos, te invita a navegar? ¡Sí! Pero, por favor, también hay que invitar al lobo. Por favor, vamos a jugar con el lobo. ¿Sí? ¿Y mientras qué? Mientras nosotras jugamos, los dejamos con la siguiente historia. ¡Pongan atención! ¡Vamos, bellaca! Hola, amigos y amigas. Hoy les contaré el cuento Yo, grande, tú, pequeño, escrito por Lilín Arroje. Yo, grande, tú, pequeño, yo, vaca, mu, tu, porquito. Yo, oink, oink, oink. Yo disparo. Tú tiro. Yo, beso. Yo, besito. Yo, pelota. Tú, canica. Yo, broma. Tú, chiste. Yo, salchichón. Yo, salchichón. Tú, salchicha. Yo, bocota. Clup, clup, clup. Tú, boquita. Yo, chorro. Yo, chorro. Tú, botita. Yo, taza. Tú, nica. Tú, arriba. Yo, abajo. Tú, gritos. Yo, jadeos. Yo, cuesta. Tú, cima. Yo, cansado. Tú, despierto. Yo, padre. Tú, padrísimo. Yo, charco. Tú, encharcado. Yo, espuma. Tú, espumita. Yo, sueño. Tú, soñador. Yo, atrás. Tú, delante. Tú, burla. Ja, 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 ja. Yo, chichón. Tú, alaridos. Yo, murmullas. Yo, rayo. Tú, sol. Yo, pescado. Tú, pescadito. Yo, silla. Tú, banco. Yo, rosal. Tú, botón. Yo, calzón. Tú, calzoncito. Yo, trabajo. Tú, descansa. Tú, chanto. Tú, chanto. Yo, gritos. Yo, listo. Tú, brillante. Tú, auch. Yo, auch. Tú, rasguño. Yo, curita. Tú, auto. Yo, camión. Yo, camión. Tú, grande. Yo, pequeño. Tú, mío. Yo, tuyo. Yo, tuyo. Y, colorín. Y, colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. ¡Eleven las anclas! ¡Oh, me he divertido mucho hoy! Yo también, Adriana. Además, aprendí que el juego de roles es muy importante y necesario para que las niñas y los niños expresen qué conocen del mundo o qué quieren conocer. Es necesario e importante ser un adulto dispuesto a jugar y aprovechar los materiales y espacios disponibles para crear situaciones que despierten asombro, creatividad e imaginación en las niñas y niños. ¡El juego de roles es una excelente oportunidad para ello! ¡Gracias por jugar con nosotras! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con ¿A qué jugamos hoy? 3 de Educación Inicial y continuamos con Educación Preescolar. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Gracias, Aveline. Gracias a ti, Adriana. Hasta la próxima. Oye, ¿quieres seguir jugando? Sí, Adriana, me encantaría seguir jugando. Entonces, vamos con la siguiente pausa activa para jugar a que somos deportistas. Y muévete. ¡Gracias! 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 Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!